Emilio, lo que le preguntabas a Marco, el tema del balón parado, de las pelotas por aire, es un mal del fútbol mundial. El 64% de los goles a nivel mundial caen de un balón parado, entonces es un tema que siempre el que ejecuta tiene la ventaja. Y aquí viene este centro, el área, y es el remate... ¡Gooooool de los Bravos! Gabriel Fernández tomó este rebote, ya lo decíamos Chivas, como sufre en las jugadas a balón parado, sobre todo si van por arriba.